Oye, esta es la sombra de refalle, esta pista ya yo la he usado por la misa de nuevo para orientar el tipo de copas que están hablando mía ya por ahí. Esto es el Asia Metro, full, 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 te guste o no te guste, escucha esto y tú me dices si puede conmigo cabrón. Oye, dice, oye informante, yo te la sigo adelante, corre y dile a tu coquillo que salió lo más brillante. Nosotros tiramos y usamos los guantes y nosotros los matamos desde los tiempos de antes que esta vida está cabrona. La sombra no perdona, el que frontee con mi fombo va a pasar un teletacoma con dos tiros en el pecho y uno en el casco. Este año se va a cerrar tu calendario, de dónde soy, pa' dónde voy, no pregunto y date cuenta que soy la única sombra que ha creado la controversia. Uno dice que soy malo, otro dice que es vivencia, como dice el chavo del ocho que no me tiene en paciencia. Una advertencia, me fui a buen plodio donde pisa que hay una nueve, dos pocas haciendo noticias y la primicia. Va a ser tu cara en primera planta, matito de barrio, directo hacia la fama, mira como llaman cuando me ven en la calle. Me lo maman y pregúntame en cabina como el que sombra graba. Envidioso, tan mojoso, te voy a pasar el mocho, no componen en la calle y quieres parte del bizcocho. Deja ya tu drama, no me romques corta y larga, si te pillo en la avenida te voy a borrar la guagua, así se llama esto. Guerra en acción, envidioso, el título de mi canción. A veces salgo pa' la calle buscando este gusano, corte de 45 con la corta en la mano. Escucha bien mi hermano, me gusta la pelea, pero jamás me gusta cuando subí y baja la marea. Oye pa' que vea cosas como estas tu la escuchas, no hables tanto de tirarme, si la corta se te engucha. Y gala, es ala, tu sabes que tengo pauta y espero que tenga yo chip en lo alto a mis balas. Tranquilo, sencillo, les meto a juerillo, no digas que eres counter, no perdí yo ni un cintillo. Pa' matar la sombra tienes que buscar un arsenal, pa' poder verme una tridimensional. Lo acaso es que en la calle no escuchan convencional, que con tan solo una canción no puedo interraccionar. No frontees, no te pegues, yo sé por donde tú vienes, tu mago es el de tiburón, a ti no te conviene. Oye, estos podios están unos pocos por ahí que están matando mierda, que quieren guerrear conmigo. Papi, cuando usted tenga letra, pa' esto, pa' guerrear con sombra me habla. Usted está quedado, aquí es sombra, red fire, donde se separan los niños de los hombres. Y vamos para la pauta que ustedes saben que yo los ronco mucho. Oye, Veneno, el Independiente, González Record, Boli. Y cuando digo González Record, estamos hablando de Locario. Que pa' vos, Moya, el Fenómeno, Gaby, Radamé, Manuel, Boyito. Ay, que te llamo, mami. Oye, Richie Rich. Que pa' vos, Carlos, Javi. Guayama, Carlitos Figueroa, Mejía. San José en la Casa Pumeta, esto estamos hablando de la diámetro full, full, full. Esto es Israel, San José, Manuela, Quintana, Las Mongas, Las Margaritas, Cantera. Papi, nosotros aquí estamos full. Que pa' vos, estas sombras se fallan. Que pa' vos. Tranquilo, papi. Mira, tío, pa' atrás. Usted no puede conmigo, Lampón. Así que cállese la boca y gusta tirarle a otro charro como tú. Que pa' vos, papi. ¡Gracias!